Música Buenos días y sensolonas, bienvenidas El día de hoy mis muñecas les tengo nuevamente un video más de Halloween Un video de transformación Vamos a hacer algo divertido, que no sea tan complicado de poderlo realizar Y que los materiales sean esos, esos que tú tienes en tu neceser Ahí en tu cuartito de maquillaje, exactamente ahí en tu tocador Así que sin mucho bla bla bla, comencemos este tutorial Mis amores, yo sé que en este momento ustedes me estarán viendo con el maquillaje Y no, no estoy loca mis chicas, ok Este tutorial es precioso, hermoso, ustedes lo estarán viendo en un video pasado Pero justamente pues se trata de Animal Prince Así que vamos a transformar este maquillaje Haciendo un leopardito hermoso, precioso Y obviamente sensualón Lo que sí voy a estar desmaquillando es esta parte de mi ojo Y obviamente parte de mi boca chicas O creo que toda la boca No sé, todavía no me decido Pero este ojo sí lo vamos a dejar tal cual mis amores, ok Recuerden que siempre aquí se hacen los maquillajes de Halloween Pero a la vez también que tengan su toquecito ahí femenino Que se vean súper chéveres Así que, bien muchachas, me desmaquillé incluyendo pues toda la boca Me decidí por la boca chicas Y me puse un lente de contacto de Sio Este es el Grey, si es que no me equivoco chicas Ahora voy a estar utilizando este gel Y voy a estarme pues peinando las cejas hacia arriba chicas O sea, aquí ya no es que voy a estarlas moldeando como para hacerme las cejas orgánicas, no Esta la voy a subir lo más que puedo Ok, bien, bien hacia arriba, vean Ahí está, de poco a poquito Y aquí comenzamos la transformación Todo esto tiene que quedar súper, súper tiecito Porque encima de esto vamos a aplicar obviamente color Wow, qué extraño Bueno, desde ahora vamos a comenzar a aplicar el lápiz negro en toda la línea de agua chicas El lápizito negro es el ideal para hacer este maquillaje de leopardo Ahí está Vamos a maquillar también en toda la raíz de las pestañas No importa que nos manchemos Si quieren en la parte superior también Este por cierto es de Lour, ¿ok? Voy a tomar este corrector de Huda Beauty Que es uno de los más claritos que hay Se llama Marshmallow Y lo voy a estar poniendo chicas en toda la cara prácticamente De esta manera Por toda esta parte Y vamos a comenzar a difuminar Incluyendo mi ceja y todo, ¿ok? Ahí está Como les digo, vamos a difuminar Todo, todo el corrector Incluyendo párpado Todo, todo, absolutamente toda esta parte mis chicas, ¿ok? Va a tomar un poquito de tiempo Pero es necesario Hoy voy a estar usando nuevamente esta paleta Que yo amo y adoro con locura para hacer maquillajes de Halloween, chicas Es una paleta muy pigmentada Y creo que tiene los tonos ideales O sea, los que desees para hacerte cualquier maquillaje de Halloween Entonces voy a comenzar a aplicar este tono naranjita En toda esta parte de la frente Más o menos por aquí, por el centro Por el centro de la frente, chicas Ahí está Ya ustedes saben que no es necesario como la forma precisa Si no, la difuminación tiene que ser muy bonita Ahí está, ¿vean? Voy a ir aplicándolo por aquí también En la parte de la zona del pómulo Más o menos ahí Donde nos aplicamos el iluminador Y vamos a ir rodeando toda esta parte también Hasta llegarla a unir con esta parte superior Voy a ir aplicando un poco de naranja también Aquí de este lado Y ahora sí me voy a pasar al tono amarillo Aquí vamos a trabajar mucho, chicas En lo que es difuminación de colores, ¿ok? Primero estoy poniendo este Este amarillo lo voy a estar aplicando como más cerquita Aquí a este borde Encima incluso del naranjita Como para darle esa pequeña transición de tono Vean, ahí está Por aquí, por toda esta parte Incluso por aquí un poquito Vamos a ir aplicándole un poquito en la nariz Y así como vamos aplicando el tono amarillo encima del naranjita Ya vamos dándole diferentes sombras Vean, chicas Incluso vamos cambiando las tonalidades una con la otra Vamos a aplicar un poquito de naranja en la mandíbula Vamos a difuminarla bien Vamos a aplicar un tono marrón encima ya del naranja Y vamos a estar creando como sombra, ¿ok? Por ejemplo, en esta zona de aquí En todo el borde cerquita Aquí al crecimiento del cabello Por ejemplo, por aquí Dándole sombrita, chicas No importa, como les digo, la forma La cosa es que Pues ahí Dándole un poco más de realismo a este look, ¿no? Voy a aplicar un poco de marrón también Aquí en la entrada de supuestamente la ojera Y voy a ir como arrastrando el color Como si nos haríamos un contorno, chicas, de nariz Pero esta vez la queremos súper ancha Vean Por ejemplo, por aquí Como que barriendo el color Ahora voy a aplicar un poquito más del tono claro de corrector En toda esta parte Porque ya queremos hacer, pues, el ojito La sombra supuestamente blanca Vamos a aplicarlo aquí también En toda esta parte Supuestamente en el área del bigote Y vamos a difuminar un poquito Solo con la esponjita, ¿ok? Si por ahí nos pasamos un poquito de lo que ya habíamos hecho No importa Luego lo corregimos A continuación voy a estar aplicando sombra blanca Donde aplicamos el corrector clarito Vamos a sellar toda esta parte de aquí Vean, por aquí también Utilizando una brocha grande Porque es más práctico Encima de esto Por aquí En toda esta parte de aquí Vamos a sellar también el corrector Que se encuentra en el párpado Incluyendo la ceja Aunque la ceja, como ustedes están viendo No está quedando tan precisa Tan cubierta Hoy, como ustedes están viendo, chicas Estoy utilizando sombra Lo que utilizamos nosotras en casa Pues yo lo haría de otra manera Utilizando cosas más Como para este tipo de maquillaje Pero la verdad Quiero que a ustedes se les haga más fácil Todo, mis muchachas Y no tengan excusa Para hacer un maquillaje bonito para Halloween O para hacérselos a sus niños, ¿no? Entonces, ahí está Ahora, chicas Vamos a estar ocupando Una brocha así de pequeñita Bien pequeñita Y con el tono negro Mate de sombra Vamos a ir dando Un poquito de oscuridad En esta parte Donde aplicamos el lápiz negro ¿Ok? En toda esa línea de pestaña Vamos a difuminarla No tiene que quedar exacto, chicas Recuerden que es un maquillaje de Halloween Y, bueno No debe de quedar tan perfecto Incluso desde esta zona, chicas Vamos a ir jalando Como si fuera una ojera Ahí está Vamos a aplicar poco a poquito Vamos a difuminar Incluso también Vamos a hacerlo En la línea de pestañas Superiores Vamos a tomar un lápiz negro Y vamos a hacer una rayita Aquí en medio Después Vamos a ir Bordeando nuestro labio Así como para hacerlo Bien ovalado, chicas Y vamos A pintar Un labio Aquí también Que más o menos Quede así ¿Ok? Toda esta parte Vamos a pintarla Luego de pintar esto Vamos a hacer como Una rayita También por aquí Con el lápiz De esta manera Y otro por aquí Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer Es como Darle Un ahumadito Aquí en esta parte Así sutilmente Hacia abajo De igual manera Vamos a hacer lo mismo aquí Como haciendo esta parte Un poco redonda Después de eso Mis muchachas Vamos a estar Utilizando un delineador Y vamos a comenzar A hacer las huellitas Estas huellitas van a ser parecidas A la que hicimos En el video pasado ¿Recuerdan? Pero ahora la vamos a hacer Un poquito más pequeña Vamos a enmarcar aquí En el centro Por ejemplo Unas rayitas diminutas ¿Sí? Que no sean Tan derechitas Más o menos Este va a ser el inicio De las rayitas Ahora vamos a comenzar A hacer unas rayitas así Como que Medias redondas Por este lado Y otras por aquí Pero un poquito Más gruesas Ok chicas Más o menos Tiene que tener Esa forma Voy a tomar otro Por aquí Pero yo la voy a estar Haciendo como más alargada Sí Hasta aquí Y no tiene que ser Perfecto Como les dije No tiene que ser exacto Simplemente lo van haciendo De más gruesito A más grueso Y alargado Por aquí Estoy aplicando Detrás de cámara Chicas Y abarqué Ya la zona De la ceja ¿Ok? Otra vez Vamos a hacer Otro por aquí Vamos a bajar Y vamos a extender Otra huellita Bueno Otra rayita Recuerden que tiene que ser Así como Muy descontinuada ¿No? Vamos a hacer una raya Ahora media gruesita Partiendo Desde este punto De acá De donde tenemos El canto externo Bueno El final Del ahumadito Aquí un poquito Más grueso Y termina Así Voy a seguir Con mi delineador Chicas Este es un poquito De trabajo Pero ahí Lo voy a estar poniendo Ahí va Y así sucesivamente Toda esta área naranja Bien chicas Así más o menos Quedan las huellitas Ahora con un lapicito Cremita Vamos a ir dibujando Toda la parte De la nariz Más o menos Es así Una naricita Bien rectita Y chiquita Solo que Si es un poquito Ancha Con una brocha Pequeñita Vamos a tomar Una sombra Que sea Como un rosadito Bajito Bueno Este no es tan bajito Pero bueno Vamos a estar Sellando todo Ese lápiz Clarito Chicas Esta La naricita La hice Como ustedes ven Achatada Pero Ancha a la vez Chicas Voy a estar utilizando Este producto Que si es para Halloween Porque quiero darle Como más Intensidad Al blanco Por ejemplo Voy a aplicarlo Aquí En esta parte Como en las partes Del centro ¿No? Ahí está Aquí también En la parte De la Del bigotito ¿No? Ok Ahora vamos a hacer Lo interesante Que son los bigotitos Vamos a hacer Como circulitos Así Puntitos De grande A pequeño Más o menos Así Chicas Ok Otros Por aquí De repente No tan juntos Y es hora De comenzar A enmarcar Los bigotitos Que serían Como más o menos Así Para hacerle Como un poquito Más de realismo Voy a hacer Como huellitas Así de Pelitos Con el producto Blanco Así Ok Chicas Por último Vamos a estar Aplicando Máscara de pestaña Y vamos a ponerle El pestañazo Porque este Leopardo Es sensual Realmente Podría quedar Así Chicas Pero Yo quiero Darle Su toquecito Chinchua Alion Como ustedes Ahí está Y bien Mis amores Ya con la mano Manchada Yo le doy fin A este tutorial No fue nada complicado Como ustedes vieron De repente Por ahí se nos hace complicado Hacer los trazos Estas huellitas Por el hecho De el pulso Chicas A veces A veces Saben La mano Nos tiembla Un poquito Pero ni modo Sé que es un maquillaje Bastante fácil De poder hacer Y eso es lo que trato De hacer En este video Chicas De que ustedes Aprendan De que no se les haga complicado Y hacer maquillajes sociales Como de Halloween Así Súper Súper rápido Y con lo que ustedes tengan A la mano Yo decidí Aplicarle la pestaña postiza Para que se vea más coquetón Aunque ustedes también Pueden hacerlo Sin pestañita Sé que es un poquito complicado Decir Están listas preciosas Para irse a la fiesta Para irse a una fiesta De Halloween Yo lo sé Mis amores Pero de repente Ustedes pueden hacer Una fiesta Para sus hijitos En casa Y poderlos maquillar O poderse maquillar Ustedes O simplemente Hacer este look De maquillaje Para ir practicando Poco a poquito Y perfeccionándonos Pienso que este maquillaje No está perfecto Mis amores Pero no saca A todas Del apuro ¿No es así? Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Recuerden suscribirse Apretar la campanita De notificaciones Tenemos video Casi todos los días En este canal A la misma hora No me saquen la vuelta Mis chicas Las estaré esperando Las estoy espiando A ver si se suscriben ¿Ok? Nuevas coquetas Les mando un abrazote Y nos vemos En el siguiente video Bye